Tanto al coger como al dejar un vehículo policial, se procederá a realizar una limpieza de aquellas superficies metálicas o plastificadas que se manipulen durante el servicio. Tal es como la maneta, limpiaremos cinturón de seguridad, palanca de freno de mano, palanca de velocidades, volante del vehículo y todas las palancas correspondientes al control del vehículo. La llave del vehículo y la tarjeta de repostaje del mismo. No nos podemos olvidar de la emisora, así como del micrófono. Muy importante, limpiar las manetas interiores de ambas puertas y los elevalunas. La limpieza se realizará con una toallita desechable impregnada de gel hidroalcohólico o bien una solución de 7 partes de alcohol de 96 grados y 3 partes de agua o bien agua oxigenada. Esta limpieza también se realizará en los estarfones, tanto al inicio como al final del servicio, y también en los teclados y ratones de las unidades, siempre que se realice un informe. Y también para todo aquel material especializado de uso compartido, como pueden ser sonómetros, cámaras de fotos, etc. ¡Suscríbete al canal!